¡Muy buenos días! Llega el buen tiempo, adiós a los abrigos. Llega el calor y el buen tiempo a toda España. Tiempo soleado que llena nuestra península de soles. Aumenta las temperaturas en la península así como en Canarias y Baleares. Eso hará que veamos de nuevo llenas nuestras playas. Pero cuidado con los barcos piratas porque van a poder salir a navegar sin problemas. En la granja de los animales todos van a poder salir a pastar. Los medievales podrán realizar sus duelos sin problemas. Y las princesas van a poder salir a jugar. Un tiempo muy esperado después de las intensas lluvias que nos azotaron en la pasada semana santa. Nos despedimos con esta bonita estampa que nos envían nuestros espectadores.